Música Como todos los años, la devoción a Nuestra Señora de Itatí no conoce de jornadas de frío, ni nubes, ni lluvia. Y así lo atestigua, año a año, el pueblo todo de San Luis del Palmar que cada 13 de julio deja su lugar de residencia y actividades habituales para partir con fe hacia la Basílica de la Virgen Morena de Itatí. Numerosa como siempre fue la marcha, en el que se incrementó el número de peregrinos de a pie que alegres y con cantos de alabanza se enfiló una vez más en esta misión que pone a prueba la capacidad física de los caminantes. Algunos para pedir, otros para agradecer, pero manteniendo siempre intacta esa fe mariana que se renueva con mucho fervor católico. Este año les tocó lluvia, clima húmedo y mucho frío en la segunda jornada, pero nada impidió que los peregrinos lleguen a Itatí como lo hacen desde hace 115 años. Según estimaciones oficiales, más de 50.000 peregrinos formaron parte de esta marcha de fe que a pie, a caballo y en carros y carretas recorrieron los kilómetros que separan San Luis del Palmar de Itatí. Hoy seguramente están emprendiendo el regreso, con el cansancio propio de varios días de peregrinar, pero con los corazones henchidos de gozo de haber llegado, de haber cumplido una vez más con la promesa realizada a Nuestra Señora de Itatí. Hay revuelo de campanas en el pueblo y en la fe del peregrino no hay cansancio porque allí nomás en su camarín está la Virgen Correntina de Itatí.